Viene Estudiantes, pelota para el gol de Esteve. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! Le quedó chanchita a Esteve. Pero tuvo claridad para definir. Lo gana Estudiantes, 1-0. Ahí teníamos la salida del tiro libre rápida, el desborde. Por la izquierda, el valor de desbordar. El valor de desbordar. Y la llegada de Esteve en su primera aparición ofensiva interesante, importante, decisiva en el partido. Nada menos el ex Comunicaciones aparece para poner a Estudiantes arriba en el marcador. Lo que significa este gol para Estudiantes. Ponerse arriba, ganar, arrancar, romper el cero para un equipo que necesitaba hacerlo después de aquella victoria contra Boca tan resonante. Ahora Estudiantes gana. Veremos si el partido cambia. Una salida rápida después de un tiro libre. Un buen desborde, un buen centro. Y la aparición vacía, sin marcas, de Benítez. De Esteve, quiero decir, ¿no? Nahuel Benítez. Nahuel Esteve para darle al equipo del chino Benítez el alivio. Personacímbalo. Una salida rápida después de un equipo del chino. Uy. Un total de un equipo del chino que necesitaba.